Acabo de ver la razón por la que estoy en Los Ángeles. Me llamo Jerica Benton y me ha tocado llevar una vida de lo más aburrida. Tráeme las bolsas de la compra. Mi hermana Kimberly y yo vivimos con nuestra tía Bailey y sus dos hijas de acogida. Ahí la tenéis. Canta una canción tuya. No me gusta nada que me grabe. En algunos momentos a todos nos gustaría convertirnos en otra persona. Os tocaré un tema que he compuesto. Ya me darán las gracias. Está pasando algo que me gustaría que vieras. ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Esa soy yo? ¿Lo has hecho tú, Kimber? Lo que importa es que no estés toda la vida preguntándote qué habría ocurrido de haber aprovechado esa oportunidad. La discográfica más importante del mundo quiere ficharnos. ¡Vamos a ser famosas! Bienvenidas a Starlight Enterprises. Os presento a Río. Hola, chicas. Tú ya no te llamas Jerica. Gem, así te vamos a llamar. Eso implica que actúes de forma diferente, suenes y parezcas diferente. ¿Somos nosotras? No, es Photoshop. En Internet de lo único que se habla es de Gem. Gem y sus hermanas sorprenden con un look totalmente nuevo. Salimos en la radio. ¡No! ¡Qué fuerte! ¡Salimos en la radio! ¿Quién iba a pensar que esto suponía ser una nueva Jerica? Querrás decir Gem. La gente ahora solo quiere saber quién eres. Un icono no es uno de cuatro. Es uno entre un millón. ¿No quieres que sigamos juntas? ¡Somos tu familia! Esto es solo el principio. La versión de mí que ellos quieren no existe. Aunque ahora te parezca imposible, debes confiar en la gente a la que más quieres. Tengo que solucionarlo. Vamos, Gem. Prepárate, Synergy. Todo el mundo tiene una identidad secreta. ¿Cuál de las dos es la verdadera? Universal Pictures me ha invitado a Los Ángeles a ver el pase de prensa de Gem y los hemogramas. Y la verdad es que bueno, ha venido con muchísimas ganas porque quería ver la película. La película está basada en una serie de televisión antigua, de años por los 80, que se llamaba Gem y los hemogramas. A mí la verdad es que me ha gustado especialmente porque muchas de las cosas que pasan a la protagonista y muchos de los sentimientos que tiene y de las cosas que aprende y tal, me han sonado de mi propia experiencia. Ver mi historia multiplicada por mil, obviamente, desde fuera, es muy divertido, es muy interesante. Todo lo que he aprendido, todo lo que he cambiado, todas las sensaciones y todas las lecciones de vida que he acumulado en estos cuatro o cinco años. Todo eso condensado en una película con una banda sonora que la verdad es que muere bastante. Me ha encantado, la verdad es que es como un poco catártico. Y bueno, venía con ganas por ver la peli, pero si hubiera sabido cómo me iba a sentir al verla o justo después, que no lo hubiese dudado en un segundo. Que no es que la haya dudado porque lo tenía muy claro. Tenía muchas ganas de que se estreñe en España y de que la veáis todos y la comencemos porque... Es que desde el pelo rosa... Me ha gustado mucho, estoy deseando que la veáis. La banda sonora está muy bien y una cosa, un dato importante. Un dato importante por el que es probable que me mude a Los Ángeles. Los cines aquí suenan de flipar. Eso es muy importante, las bandas son muy importantes. Cuando veáis la película, cuando vayáis a Kine a verla, ¿vale? Cuando se acabe la película, quedaos porque hay un extra. Pero cuando se termina la película, o sea, yo siempre me quedo hasta el final final porque soy la típica freak que se ve todos los títulos. A mí me gusta, pero un poco todo. Entonces me quedo hasta el final y siempre hay escenas extras. Muchísimas películas que la gente se las pierde. En esta película no os lo perdáis porque el final está muy guay. El contenido de esta es muy guay. Y en cuanto lo veáis, venid aquí y comentádmelo porque es que a mí me ha encantado, la verdad. O sea, el niño final me ha parecido maravilloso. Si sabéis algo de la serie original, que bueno, es bastante antiguo, creo que es de los 80, específicamente. Es muy divertido verlo, la verdad es que si tenéis un momento, metedos en YouTube y ved un par de capítulos antiguos porque es genial. Incluso si os fijáis, en la serie original, la música es genial. O sea, la meten cada dos por tres, está bien producida, molan los esterillos. O sea, me encanta el hecho de que tanto la serie como la película eran canciones guays y que se lo curraran en aquel entonces y que se lo hayan currado ahora. Bueno, bueno, quedaos hasta el final de la película. Ver el detalle, detalle, detalle final, que es maravillosa, vas ahí como que está desenfocada hasta que de repente dices ¡pah! Conste que yo desde que aparezco, o sea, desde el primer desenfoque, ya sabía lo que estaba pasando y fue como ¡pah! Chicas al lado mío en el cine que estaban como ¡¿qué te pasa?! Y yo ¡mira, mira, mira! Yo soy muy de hablar en el cine, ¿vale? Y si encima voy sola y es una cosa así como que es de música que es lo mío, pues como que lo vivo mucho más. Entonces estaba como ¡mira, mira, mira! Y nada más, yo me despido por hoy. My very first time doing this. Estoy muy contenta y muy feliz. Muchísimas gracias, mi Dios. ¡Gracias! ¡Gracias!